¡Hola! ¿Qué tal? Hola, soy Pamela Palenciano y te doy la bienvenida a este mi canal. Muchas gracias por suscribirte, por darle like y por compartir este vídeo. En el día de hoy quiero hablar contigo de cómo educar en esta sociedad. ¡Comenzamos! ¿Cómo educar en esta sociedad? La pregunta clave. Todo el mundo nos preguntamos cómo educamos, quién educamos, si estamos haciéndolo bien, si esa es la manera, si no lo es, en esta sociedad que es machista, racista, capitalista, cómo podemos educar a nuestras criaturas. Quiero desarrollar este tema contigo a través de 6 asteriscos, 6 preguntas, 6 cuestiones. Ojalá que te guste y aprendamos mucho, mucho, mucho de algunas claves de cómo educar en esta sociedad. Asterisco número 1. ¿Quién educa? ¿Cómo educar? Tenemos la sensación de que educan las familias, tenemos la sensación de que educan las familias de una determinada manera. Familia heterosexual, papá, mamá, criaturas. Y ahí dejamos un modelo de familia que cuando no se corresponde con la familia real... Con la familia real, no, con los reyes, no, eh. Con otro tipo de familia. Cuando vemos que no concorda con otro tipo de familia, no sabemos quién está educando. No, claro, es que la niña es así porque solo vive con su madre. No es que el niño es así porque vive con dos padres, no es que... Y luego hay un partido de tenis entre... Esto es que la criatura lo trae su casa, dice la gente del colegio. O dice la familia. Es que en el colegio hay que ver lo que le enseñan. Y se tiran un partido de tenis de que si es el cole, si es la escuela... Y no nos damos cuenta que todo el mundo educamos. Siendo madre de tres criaturas, mis dos hijas de corazón y mi hijo biológico, me he dado cuenta a lo largo de todo este acompañamiento, porque educar es acompañar, que me han preguntado cosas cuando vamos por la calle. En plan, mamá, ¿y esta persona por qué hace eso? Mamá, ¿y esto por qué es así? Porque ven cosas en la calle. Porque no solo educamos en el colegio o la familia. La educación no es solo un espacio cuadriculado y cerrado. Tampoco solo los medios de comunicación, tampoco solo son las redes sociales. Estar en la calle, estar en familia... Todo lo que una criatura desde que se levanta hasta que se acuesta ve en su vida es educación. Por tanto, no podemos tirar la pelota de tenis de que si yo digo, si yo hago, evidentemente el referente más cercano solemos ser lo que llamamos en mi casa nuestra tribu. Nuestra tribu es la más cercana en darle referentes, pensamiento, idea, manera de ver el mundo. Pero también no podemos crear una burbuja en casa. Parte de la preocupación de las mujeres feministas es empoderar a nuestras hijas. Si yo apunto y desempoderar a nuestros hijos. Todo esto tiene que ver con un proceso de socialización según su sexo, que nace niño y nace niña. Luego de repente hay criaturas que rompen estos moldes, que no se sienten ni niño ni niña y quiere transitar. Y ahí también se socializan en unos modelos entre lo masculino, lo femenino. Pero hay como todas unas directrices de cómo educar. Así que tenemos como la idea de empoderar a las niñas y desempoderar a los niños. Segundo asterisco. Quería compartir contigo el libro de ¿Dónde está mi tribu? Un libro de Carolina de Lol. Yo lo leí y hay un montón de cosas que me gustan, hay otro montón de cosas que yo pondría en barbecho, pero me gustó un montón. Y ella al principio del libro, quiero leértelo, comparte lo siguiente. Hay una idea que luego nos da como culpa, ¿no? Que las familias tenemos todo en nuestras manos para criar de la mejor manera posible. Pero no se ven las barreras ni materiales ni sociales. El salario de dos progenitores, la baja de maternidad y paternidad que son de poquísimo tiempo, las prolongadas jornadas laborales, la precariedad, la menguante calidad en servicios sociales educativos, cuidadores no remunerados secundarios como las familias abuelas, abuelos, las tías, una falta de contacto con otras criaturas fuera del coli extraescolares, desigualdad en el capital simbólico, soledad, devaluación, sensación de encierro de quien cuida tiempo completo, deficientes condiciones laborales y sociales de cuidadoras que contratamos en becas y siempre. Todo esto educa. Los ritmos y los tiempos y nuestra manera de criar educa. Es bastante positivo para todas las personas que queremos educar de una manera distinta poder documentarnos con libros, con conversaciones, con seminarios, con talleres, con charlas para repensar cómo fuimos educadas y cómo queremos educar. Quién educa realmente, cómo el Estado elegirla para que podamos educar entre todas y todos y criar a nuestras criaturas de un modo mucho más libre y, por tanto, también más feminista. Tercer asterisco. El mundo es adultocéntrico. ¡Eh, eh, 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 maestro! ¡Maestro! Ya, se ha sacado unas palabras raras de la manga, maestro. ¿Qué es eso de adultocéntrico? Al centro de Argon, ahí está el adulto en el centro, ¿no? En el centro de la adulta. ¡Eso es verdad, eh, maestra! ¡Eso es verdad! Porque a veces dice mi padre, eso es porque lo digo yo y punto. Porque yo sé más que tú. Y se ha sacado ya el niño este. Claro, criaturas de los olivos, a eso me refiero. En que todo este año de trabajo con el monólogo no se lo ven en los golpes. Me he dado cuenta que he aprendido yo más y me han enseñado más que yo a las personas adolescentes. La adolescencia es una etapa que a mí me encanta, me fascina la época de la adolescente, pero me fui dando cuenta que vivo una sociedad adultocéntrica. Siempre el adulto y la adulta está por encima de la criatura. ¿Qué es aquello de adultocéntrico? Pues te ves lo que es la definición. El adultismo es una herramienta de control y poder. Es menospreciar y ver de menos a todo comportamiento, acción o comunicación de la persona adolescente o criatura de la infancia solo porque tiene menos años de vida. Se usa también para infravalorar y menospreciar, ojo al dato, a las mujeres, infantilizándolas, poniéndole diminutivas al nombre. Cuando eras cría, ¿no? ¡Ay, Martita! ¿No ves la relación del adulcentrismo con el machismo? La tiene porque todo el sistema patriarcal coloca arriba lo que es fuerte y tiene el dominio y la razón y abajo lo que es débil y que no sabe. Este pensamiento adultocéntrico lo que piensa es que las criaturas y las personas adolescentes están inacabadas. Como que todavía les falta mucha experiencia para llegar a ser persona. Persona, ¿eh? Este padre con su pedido soy persona. Y que cuando ya lleguen a la adultez ya se verán respetadas como personas adultas y ya les llegará la hora de ser adulta. Como que el modelo adulto es el acabado, el perfecto, el que sabe, el que tiene todo el derecho del mundo a tener un poder adquisitivo, a llevar la razón, a hacer lo que le dé la gana, ya es mayor de edad. El modelo adulto acabado es aquel que aspira para el cumplimiento de tareas sociales y productividad, no te lo pierdas, en esta sociedad. Y por eso las mujeres en esta cultura parecemos fragmentadas. Porque, claro, la parte adulta acabada es como la raciocinio. Los hombres y las mujeres se nos infantilizan muchas veces por colocarnos aquí. Tiene toda esta relación. Esta relación con el machismo en el mundo adultocéntrico tiene que ver con cuando le decimos a las criaturas es que me está poniendo de los nervios con el chupachú y le voy a pegar una voz para que pare el acceso con el chupachú. Te crees con el poder. Todas las rabias, frustraciones, manera que te han educado a ti, sin darte cuenta o no darte cuenta también ambas cosas, porque a veces las cosas salen del inconsciente y consciente, las vuelcas con las criaturas. Sean tus hijos o hijas o hijes, sean tu alumnado, sea que eres tu sobrina, alguien a quien acompañas en una actividad extraescolar, piensas que lo que dices tú es lo importante y lo que hay que hacer. Una cosa es la autoridad y otra es el poder. El poder es algo que es estático. Es estoy aquí y de aquí no me muevo. Y la autoridad circula. Yo enseño a la criatura algo, acompaño a la criatura en enseñarle algo y la criatura me enseña a mí. Es una manera de estar de forma circular donde yo te doy autoridad y tú me das autoridad. El poder es porque lo digo yo y punto. Hemos aprendido desde que somos criaturas que cuando seas adulto o adulta lo entenderás. Esa cosa que cuando castigamos o ponemos consecuencias como esto lo hago por tu bien, cuando seas adulto o adulta ya me entenderás. Sí, pero mientras tanto, ¿quién te entiende? Si no explicamos por qué hacemos las cosas, desde dónde hacemos las cosas, cómo estamos criando y educando a las criaturas. Porque lo digo yo y punto no sirve si no se explica el por qué se hacen las cosas. En la sociedad en la que vivimos aprendemos este modelo adultocéntrico que está muy vinculado con el modelo patriarcal del macho está por encima, ¿no? En toda la parte machista, masculina está por encima y todo lo demás está por debajo. Vemos como en las sociedades, yo por ejemplo vi una ciudad grande, como los parques están aislados, ahora cerrados porque la señora presidenta ha decidido cerrar los parques de nuevo, están alejados del mundo adulto. En un mundo adulto como un bar que ha estado muy lleno este tiempo, el adolescente y la adolescente mejor molestan menos porque está con su móvil y no está hablando mucho porque con la criatura está mamá, papá, mamá, 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 está por ahí, papá, 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 papá. Está por ahí como molestando, queremos que se queden sentadas, quietecitas, calladas, mmm, como cuando nos dicen a las mujeres que a la vida están más bonitas. Toda esa vinculación entre lo que es la vulnerabilidad, de tú te calles, yo estoy por encima, llevo razón, tiene que ver con el machismo, fíjate tú. Cuarto asterisco, y esto mismo que te estaba contando, esta identidad con la que crecemos de un mensaje de inferioridad, lo que genera es rabia, porque no entiendes qué pasa en el mundo adulto. Mi amiga Celia Garrido, a la que mando un beso muy grande en agradecimiento profundo de que somos amigas y hemos sido compañeras de trabajo mucho tiempo, me enseñó algo precioso. Cómo la identidad del corsé, de meterte en el modelo masculino, de que eres un niño si naces con pene, o niña si eres una niña, naces con vulva, es como te meten en ese corsé o te meten en el otro, al cosificarte de esta manera, tienes que ser de una manera o de otra, genera rabia, no entender por qué tienes que encajar en un mundo o encajar en el otro. Y esa misma rabia es la que sientes justamente cuando vamos a un instituto, todas las personas adolescentes que nos encontramos tienen rabia con el mundo adulto, porque están acostumbradas que les regañamos todo el tiempo a estate quieta, tú no sabes, cállate, espera un momento, ¿por qué estás hablando? Están cansadas de que el mundo adulto le diga las cosas que tienen que hacer muchas veces sin explicaciones. No podemos olvidar que esto que te estoy contando tiene que ver con este modelo de masculinidad, de estar por encima de alguien, está todo vinculado. Cuando digo en el monólogo que el patriarcado, antes de casarse con el capitalismo, generó esta desigualdad entre hombres y mujeres, colocó aquí a los hombres por biología, a las mujeres aquí por biología, cuando se casó con el capitalismo, esta desigualdad aparentemente biológica sustenta el resto de desigualdades. Norte, sur, primer mundo, tercer mundo, blancos, cualquier otra raza, todo esto genera estas desigualdades. Y esa identidad, cuando estás encorsetada en esa identidad, genera mucha rabia. Quinto asterisco, lo que te comentaba al principio, empoderar a las niñas y desempoderar a los niños. ¡Qué cosa más complica! Es increíble como viendo con mis hijas de corazón y con mi hijo de biología y con Abuel, he visto una gran, gran diferencia y una gran, gran desigualdad. Ambas cosas, porque la diferencia no es negativa, no es algo que nos estorbe. La diferencia es bonita. El problema es que una sociedad que parte de una desigualdad, genera una diferencia en desigualdad, la va construyendo estructuralmente a que sea una desigualdad. ¿Por qué mis hijas se han podido vestir de Spiderman hasta los 12 o 13 años y disfrazarse de algo de chico y ha sido positivo, incluso aplaudido? ¡Mírala! ¡La super heroína! Y si de repente mi hijo hasta los 10 años, 12, se quiere disfrazar de princesa, es como que ¿dónde vas con esa ropa, criatura? Ubícate un poco. Cuando son bebés, ¡ay, cómo qué bonito! Va de princesa, pero cuando tienen 5 o 6 años, que es la edad que no es casual, empiezan a meterte la identidad mucho más rápido, sobre todo a los chicos, ahí ya es como eso es de chicas. Eso yo no lo quiero, eso es de niña, que es lo que le ha pasado a mi hijo a Abuel, que le encantaba pintarse las uñas, le encantaba la purpurina, y de repente empecé a decirme, mamá, eso no, que es de chicas, y se ríen de mí. Y eso no lo aprendió en mi casa. Lo vio tanto en los medios de comunicación, como en el parque, como en todo lo que va viendo que significa ser chico o chica. Aunque tenga un cole con un proyecto súper guay con el que tiene en Abuel. Pero es que, aparte de ese proyecto, luego él se vincula con sus iguales que hablan de los juegos que juegan en casa, de los juegos que juegan en la calle, y va aprendiendo. Otra cosa que también me ha pasado es que con mis hijas quería todo el tiempo ponerle la Pipi Lansdru, la Mafalda, y no me gustaba mucho que veran princesa y ahí me equivoqué. Me equivoqué muchísimo porque quería prohibirle que vieran las princesas. Y lo importante cuando nuestras hijas quieren ver princesas, quieren pintarse las uñas, quieren acercarse al modelo de esta feminidad que no nos gusta, es acompañarlas, que tengan pensamiento crítico, enseñarles el pensamiento crítico. Es empoderarlas a ellas, que rompan ese rol, digamos, sumiso de la feminidad, y empoderarlas, pero a la vez también desempoderar a nuestras criaturas. Chicos, o sea, tienen que haberlo masculino, que quieran subirse a la parra y desde ahí pegar el gran grito solamente. Oye, que es muy importante que las criaturas griten, se desahoguen y manifiesten su rabia, ¿eh? Yo me hago muchas preguntas de cómo desempoderar a mi hijo muchas veces, ¿no? ¿Podríamos desempoderar a nuestros hijos desde el amor? Yo creo que sí. Hay un libro súper bonito del antropólogo Richard Bassetti que se llama El poder de los chicos. Resignificar la palabra poder. Podemos resignificar esa palabra también. Y desde el amor. Esto es muy complejo, pero tengo muy claro. Cuando un hombre llega a violar a una mujer, no es por una patología, que a veces las hay, sino porque hay una desconexión desde que son pequeños, lo digo masculinos, que los sacan de sí. Es como una escisión, como que a los cinco años la emocionalidad, a partir de los cinco o seis años, la emocionalidad ya es de chicas. Entonces yo me desconecto, salgo de ahí y empiezo a disociar. Disociar, para ponerte un ejemplo así amable, es cuando estás viendo una película y te sientes ahí como madre mía, no me entera que ha pasado el tiempo, que ha pasado en el mundo. Es como me concentro en esto y disocio del resto del mundo. Si yo aprendo desde muy pequeño a disociar y a dejar de tener empatía y mis privilegios, mi lugar de poder, está en otro sitio, no crecen de la nada los hombres que violan. Están educados en ese lugar de poder y de privilegio. Aparte de toda una construcción de la sexualidad, desde un porno violento donde las mujeres no aparecemos disfrutando de la sexualidad, pero eso es otro tema. Es sinceramente importante la conexión con nuestros cuerpos desde que somos criaturas, poder saber cuáles son nuestros propios límites para poder saber cuáles son los límites de la otra persona. Entender mi propio límite, qué necesito, qué quiero, qué necesidades quiero que me cubran, las pido y juego con que él no puede estar presente. Y aprender a lidiar con eso desde que somos muy criaturas. Las necesidades cubiertas y no cubiertas. Todo otro temazo. Todo este tema de cómo educar y acompañar a criaturas en esta sociedad y en este momento actual es muy complejo porque, al menos en el Estado español, he visto en los dos últimos años, un refuerzo de una masculinidad hegemónica de esta de chapada antigua. Esta que decía que antes, veas que los niños estaban como los niños y los adolescentes, ¿no? Los socializados, los masculinos, como rompiendo moldes del machismo y diciendo ser machista es un rollo abuelto de nuevo. No podemos olvidar todos los discursos de la ultraderecha que están poniendo el fascismo en pensamiento único, además de reforzar modelos de masculinidad hegemónica, del macho ahí, que no veas, y toda esta parte conservadora de reafirmarla de nuevo. Por eso la adolescencia ahora se va perdiendo. Porque también el modelo de masculinidad es colocarle a las chicas un punto de la libertad, que es lo que lo llaman a veces el feminismo un poco más... Como yo, en la chica de la casa de papel, soy como un tío, te agarro pistolas, te robo un banco, pero cuando luego me enamoro... Toda esta cosa de soy igual que tú, a la hora de enamorarnos, se diluye. Como te he contado en otros vídeos, cuando nos enamoramos parece que se nos cala barbie encima. Estamos educadas que el amor es nuestro centro y nosotras giramos en función del amor. Sin embargo, los chicos están educados para ser ellos el centro y que todo lo demás gire a su alrededor. Y el amor es una parte más de lo que gira a su alrededor, no es el centro de su vida. Esta educación la podemos ir transformando, rompiendo, desechando para crear una sociedad mucho más crítica y mucho más libre para nuestras criaturas. Y en el último asterisco, quiero darte estos verbos que nos pueden apoyar. Estos verbos en gerundio de tener acciones con nuestras criaturas para apoyarnos en una sociedad mucho mejor. Acompañar la rabia. Es fundamental acompañar la rabia de nuestras criaturas, dejar que expresen su rabia y acompañarla. Esto es complejo y difícil porque nadie nos ha acompañado a nosotras, en ningún momento no hay manuales de cómo acompañar la rabia, de estar ahí. Eso tiene que ver con el siguiente verbo que es confiar. Confiar en lo que no sale ahora como queremos que salga o que nuestras criaturas vayan entendiendo. Confiar en que lo van a entender. Son de las cosas más complejas y difíciles, pero mucho peor serían las cosas imposibles. Y esto no es imposible, es un reaprender. Tiene que ver también contigo. Reaprender tú, cómo tú has sido educada, cómo puedes transformarlo para la hora de educar a las criaturas de este momento presente, que no son el futuro, son el presente. Otro verbo importante, enseñarles a elegir. Poder enseñarle a que elijan qué quieren ser, cómo quieren ser, cómo quieren vestirse, cómo quieren pensar, importante enseñarles el pensamiento crítico, que cuestionen absolutamente todo, inclusive lo que le estamos diciendo a las personas adultas de referencia. Puedan cuestionar y ser críticas desde un lugar de libertad, de hacerse muchas preguntas que pueden ser que tengan respuestas y otras que no, pero que constantemente puedan cuestionarse qué es el mundo y cómo quieren estar en el mundo. Importante también no prohibir. Cuando decimos para allá no vayas, el no vayas para allá le genera mucho más deseo de ir para allá. Cómo explicarles que por qué no queremos que vayan a ese lugar, explicarles el por qué con ejemplos, con metáforas, con imágenes. Es algo que necesitamos muchísimo cuando somos criatura y adolescente, entender el por qué. Y la comunicación no verbal a veces educa mucho más lo que no decimos que lo que decimos. Estás dependiente de cómo llevas tu vida y qué referente eres tú para tu criatura, estés en el lugar donde estés, que a lo mejor lo que dices es lo contrario de lo que haces. Y eso a veces enseña mucho más que un montón de palabras y vídeos que quieras ponerle, o de charlas y asambleas que quieres ahí verborrear sobre el por qué de las cosas. Lo que tú haces les enseña muchísimo más. Espero que este vídeo te haya servido muchísimo. Ojalá sea así. Es un tema muy complejo que lo podemos abordar en otro vídeo de YouTube si tú quieres también. Nos lo puedes dejar aquí en la cajita de comentarios. Muchas gracias por darle like, por suscribirte y recuerda que estos vídeos para que entre todas reflexionemos y hagamos un mundo mucho más humano, más justo y por tanto más feminista. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Chao.